Hola gente soy Hans, estamos aquí para un nuevo vídeo en el canal y esta vez hablaremos sobre la casa perfecta de la chinchilla, este es nuestro segundo vídeo sobre el tema ya que como ya saben tenemos un vídeo anterior en el canal ahorita me acompaña Pisco que es una chinchilla macho, como pueden ver es color blanco muy hermoso y nada sin más que decir empecemos con el vídeo bueno voy a empezar a mostrarles como yo tengo las jaulas preparadas para mis chinchillas como primer accesorio quiero mostrarles las plataformas, como pueden ver acá tenemos varias plataformas ya que a ellos les gusta saltar, les gusta descansar también en ellas otra cosa son las madrigueras, las madrigueras saltas son bastante importantes ahorita como pueden ver acá están mordidas porque recuerden que ellos son roedores y tienen que roer para desgastar los dientes como todo buen roedor nosotros acá tenemos lo que son dos madrigueras, una un poco más oscura que la otra, esto como yo digo son crepusculares recuerden les gusta descansar en las zonas más o menos oscuras otro accesorio importante es la enera, nosotros acá tenemos la enera fuera de la jaula ya porque nos facilita más que todo la limpieza acá tenemos lo que es raygras y también alfalfa, recuerden que podemos darle gran variedad de heno como vuelvo a repetir raygrasa, avena, alfalfa, el de timothy también que es bastante bueno otro accesorio que uso para la alimentación es este platito, como pueden ver es enganchable lo uso más que todo para poner los pellets, recuerden darles pellets especiales para nuestras chinchillas lo bueno de esto es que no lo pueden volcar ya, ya que es muy diferente a usar un platito de cerámica adentro porque lo pueden volcar o lo pueden llenar de heces bueno, para lo que es la hidratación de nuestras chinchillas usamos lo que son bebederos tienen que ser bebederos grandes porque ellos toman bastante agua así que es recomendable, pero yo también uso lo que son platitos en los platitos también pongo un poco de agua ellos suelen tomar de las dos formas esa es mi manera de usarla, pero ustedes pueden usar solo un método ya les enseñé lo que es esencial para la jaula de nuestras chinchillas ahorita voy a proceder a enseñarles también como tengo las otras jaulas algunas variaciones de lo que es el enriquecimiento pueden ver en esta jaula también usamos el mismo método la enera en la parte de afuera el bebedero y también las madrigueras altas como pueden ver acá acá tenemos a nuestras chinchillas ellas duermen de una forma graciosa ellas duermen hechas de costado esta es una black velvet y acá tenemos una gris este es un juvenil, tendrá 6 meses como pueden ver también, acá también está un poco mordido recuerden que son roedores, es bastante normal esta es otra variación de una madriguera igualmente también tenemos lo que es el platito y nuestro bebedero de agua acá estoy con Frodo es una chinchilla brown velvet es un machito y bastante bonito como pueden ver y esta es su jaula tiene la misma temática y los mismos accesorios acá estoy con Cherry ella va a ser pronto mamá así que hay que esperar un poquito más y vamos a recordarles los accesorios importantes para la jabra lo primero son las plataformas lo segundo son las madrigueras altas tercero las eneras por la parte de afuera que es mi recomendación para que la limpieza sea mayor después los platitos enganchables para los pellets que van, como vuelvo a repetir, enganchados para que no los puedan volcar lo otro también los platitos de agua que yo en lo personal lo uso porque puede ser una manera de enriquecimiento y por último lo que son los bebederos otros accesorios que normalmente se usan son hamacas yo recomiendo las hamacas de tela que ahora que esperan no calientan mucho porque hay otras que son de plástico sintético que sí puede afectar la temperatura de esta mascota recuerden que ellos necesitan una temperatura baja para estar bastante cómodas como pueden ver esta jaula es nueva y está vacía por algo lo que quiero hacer es algo dinámico como ustedes a ver si me dejan en los comentarios como desean que la armemos obviamente siguiendo la misma temática de la madriguera, de las plataformas y demás así que nada, dejen sus comentarios bueno gente, hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado pero más que todo les vaya a servir para que puedan armar una muy buena jaula y sus mascotas estén cómodas obviamente con los accesorios necesarios voy a hacer un video armando esta jaula para que vean como queda de chulísima y estoy con Frodo que lo voy a hacer jugar un ratito por ahí y nada, nos despedimos Frodo y Hans hasta otro video